Dime por qué tú no le pones freno A esa forma tan loca de amarme Y dime por qué solo ves lo bueno de mí Solo cuando vas a necesitarme Dime qué hago con lo mejor de los momentos míos En el baúl de tus cosas perfectas En el mundo de tu amor perfecto Dime si me trago Este dolor que es más de lo debido Acuesta de que estoy enamorada Y le piché voy a sentirme cansada Enamorarse es cosa de dos El amor no es solo un problema mío Enamorarse es cosa de dos Cuando la cama se llena de frío Pa' qué culparse si es cosa de dos Arroparse A veces siento que soy La culpable y que estoy Buscando mil excusas pa' dejarlo Todo aquí Pero si yo quisiera abandonarlo todo Yo hubiera encontrado el modo Tú bien lo sabes Que yo soy así Tú no me buscas y yo no te busco No me seduces y no te seduzco Como así solo se trata de ti Píntate mi amor de payaso Cada vez que no me hacía caso Si me río es por si acaso Tú decides dar el paso Porque Enamorarse Es cosa de dos El amor no es solo un problema mío Enamorarse 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 Es cosa de dos Cuando la cama se llena de frío Pa' qué culparse Si es cosa de dos Arroparse ¿Cuál es el piso de oro? ¿O tu hombre? ¿Cuál es el piso de oro?